Pero, Lucinda, ya vuelves a esos modales. Mal vamos. Creo que esto ya lo he vivido. Es igual que en el teatro. Ahora encuentra la peluca. ¿Qué saqué es lo que he encontrado? Una peluca. Ya veo. Pero ¿quién se la ha dejado? Tú no usas pelucas, hija. Edrinés, ya te han llamado. Señor, ¿quiere tomar algo? ¡Anda! ¡Tanto la he buscado! Edrinés, ¿qué cabeza tienes? He vanida en un crío. Guapa estoy. Para comerte. Patín, que está ya me ha dado. Ahora sé yo lo que pasa. El duque sale arrastrando por el suelo su vestido. Míralo. Ya está pasando. Y había una cosa más. Cuando él estaba llegando a la puerta de aquel cuarto, un criado por venganza, gritos daba y bien gritados. ¿Y quién era aquel gritón? Yo creo que era un criado de aquel señor que en disfraz en el aposento ha entrado. Pues no es otro, sino yo. Y ahora me verán gritando. ¡Un hombre de la habitación! ¿Más cómo? ¡Un hombre, rejando! ¡Esto que se arrastra es hombre! ¿Por duque sale tomado? ¡Perra, todo es obra tuya! ¡Padre, yo no le he faltado! ¡No!